Me llama y dice que me extraña, que quiere verme a como de lugar Yo soy cabrón y mujeriego, creo que ya se lo advirtieron, que yo le iba a lastimar Mi sonrisa lo dice todo, ya agarré viada y no pienso frenar A muchos les capelos chicos que quieren poner al brinco y aquí se van a acertar Ando más que bien, puro pa' del agua atrás, no quiero ver Porque mi estilo es diferente, porque navego mucha gente Piensan que soy un delincuente Empecé a batear, las amistades empezaron a sobrar En la Mercedes cuadradita, pa' que se piñen las morritas El billete mata carita Agüita fina es la que tomo, whisky en hielo y agua mineral No me alucino con la feria como varios allá afuera que se quieren humillar Ningún cabrón me dio la mano, pa' levantarme de aquel odazar Hoy solo hablan a mis espaldas, traen la boca bien amarga porque me tocó brillar Ando más que bien, puro pa' del agua atrás, no quiero ver Porque mi estilo es diferente, porque navego mucha gente Piensan que soy un delincuente Empecé a batear, las amistades empezaron a llegar En la Mercedes cuadradita, pa' que se piñen las morritas El billete mata carita Si, 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 si Música Gracias por ver el video.